Buenas tardes, República Dominicana. De esta forma queremos rendirle homenaje a tantos hombres y mujeres que un sábado 24 de abril del año 1965 se unieron para dar un grito de libertad en República Dominicana. Este movimiento que se venía gestando a días anteriores tomó cuerpo cuando el doctor José Francisco Peña Gómez a través de una emisora de radio hacía el llamado al pueblo para que se unan a los militares que exigían la vuelta a la institucionalidad y a la constitución de 1963 donde el profesor Juan Bosch fue derrocado. Nosotros como programa de televisión comprometido siempre con las mejores ciudades del pueblo hemos decidido honrar a quien honor merece con este pequeño y simple homenaje de cada uno de nuestros compañeros.